Gracias diputado secretario, ingeniero William Conrado Alarcón, secretario de Obras Públicas del Estado, bienvenido a este recinto del Poder Legislativo. Gracias compañeras y compañeros diputados por su asistencia, al público que nos acompaña presencialmente y a través de las redes sociales. Gracias señores, gracias por acompañarnos a esta ampliación del informe del gobernador contador público Carlos Manuel Joaquín González de cara al cuarto año de administración pública. Aclarar las dudas que surgen del análisis del informe que presentará el Ejecutivo es una responsabilidad, así como lo es transmitir las dudas que la población tiene, las inquietudes de los grupos sociales y los comentarios de las diferentes cámaras empresariales respecto al contenido de la glosa. De ahí la importancia de conducirnos de manera respetuosa y ordenada durante esta sesión para que puedan ser atendidas puntualmente todas las inquietudes, todas las dudas y las aclaraciones que le sean presentadas al señor secretario. En el mejor ánimo constructivo para nuestro Estado y para dar respuesta a las solicitudes ciudadanas. De manera particular y con especial énfasis en la problemática que presenta la ausencia de obras y de proyecto urbano, arquitectónico, de diseño gráfico, artístico y de cualquier otra especialidad en el urbanismo. Para integrar el desarrollo urbano sustentable que requiere el Estado, así como los reclamos sociales de obras que están a medio proceso implementadas desde el año 2018, donde esta legislatura requiere respuestas. En especial esta comisión, quienes nos hemos estado enfocando en trazar políticas públicas para mejorar las condiciones del desarrollo urbano sustentable con obras públicas acordes a las necesidades de la población. Creo que el ánimo de los tres órdenes de gobierno, en especial de este Poder Legislativo, me atrevería a decir, es atender, motivar y mantener servicios dignos y sustentables en beneficio de los quintanarroenses, siempre de manera digna. Quiero dejar claro que esta comisión está siendo muy cautelosa para documentar y considerar a todos los grupos sociales, a todas las opiniones técnicas, así como las necesidades de la población. Escucharlos, atenderlos, pero sobre todo a través de iniciativas con reformas o leyes que protejan el derecho de acceso a obras de mantenimiento y mejoramiento urbano para los habitantes de este Estado, conforme a las características que nos mandata la Constitución y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible en cuanto al derecho a tener ciudades dignas y sustentables. Nuevamente, bienvenido, señor secretario, bienvenido a su equipo de trabajo que lo acompaña. Compañeras y compañeros legisladores, quiero proponerles que más allá de que nos aclaren las dudas que puedan surgir respecto al estudio de la glosa, se nos permita presentar los temas específicos que requieren una atención derivado de la gestión social que cada uno realizamos en el encargo de la diputación, se las formulemos de manera escrita al señor secretario, indistintamente de que se dé una respuesta en esta sesión, en la que formará parte de la minuta de trabajo que se levantará este día, y así estemos en posibilidad de darle puntual seguimiento en ambas vías. Es cuanto, diputado secretario, continúe con el siguiente punto de la...